Piden a la ciudadanía ser prudentes y respetar a los vecinos para evitar problemas durante las festividades del día último del año y primero del 2016. Solo en Navidad el número de emergencias recibió más de 800 reportes de la ciudadanía sobre detonaciones de cohetes y hasta presuntos balazos en el frente de sus hogares, señaló Jesús José Amarillas Méndez, Supervisor de Seguridad Pública Municipal. El día 24 hubo 844 reportes en el C4 respecto a los que le llaman riñas campales, pero realmente como 181 fueron de problemas intrafamiliar. Hubo como 95 reportes de daños a terceros de gente que utiliza los llamados cohetes de tumbacasas. Y hubo 8 reportes por disparos de arma de fuego, el cual acudimos a todo tipo de reportes y resultando falsos que eran únicamente cohetes. Luego hizo recomendaciones a jóvenes y niños, pero principalmente a los padres de familia, a que no permitan que sus hijos detonen cohetes de gran tamaño, pues corran el riesgo, en caso de estallarles antes de tiempo, de perder parte de sus manos e incluso daños irreparables en el rostro. Para este fin de año y primero de enero se pide a la ciudadanía reportar al teléfono de emergencia cuando observen que alguna persona está realizando disparos de arma de fuego al aire, con lo que ayudarían a evitar alguna tragedia. Noticieros Televisa Hermosillo, Marco Antonio Piña.